Hola, soy Caterin Cisterna y yo soy Usilio Emprendedor. Mi empresa se llama De Ritmo y Tradición. Se dedica a enseñarle a niños de todas las edades a bailar marinera norteña. Primero, yo empecé bailando a los seis años y me gustó esta danza y después, hace como dos años más o menos, formamos una propia empresa familiar donde mi hermano y yo somos los que enseñamos a niños, a jóvenes y adultos. Tuve la posibilidad de viajar a Italia y gané el concurso selectivo de marinera norteña en Roma. He conocido varios lugares de Italia, son muy bonitos y también he tenido la posibilidad de ir todos los años al concurso nacional de marinera norteña. Bueno, quiero que mi academia crezca conforme vayan avanzando y los chicos que vayan aprendiendo poco a poco y puedan salir a concursos y obtener sus logros, tanto como los otros los profesores. Bueno, para contactarme tienen los siguientes números de teléfono, el 994-888-333 y el 958-09-3482. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.